hola a todos chicos y chicas aquí al bienvenidos otra vez más a mi canal y bienvenidos a toki doki literature club vale a ver vamos a comenzar primeramente viendo las nuevas imágenes a ver si hay algo interesante por aquí que esta es nueva no a ver a ver a ver a ver esta porque me marca porque me marca este punto rosado no lo entiendo gente no entiendo por qué me marca supongo que porque tiene dos notas dos páginas esta esta foto puede ser no lo entiendo sinceramente si alguno de vosotros sabe que se encuentra algo o algún secreto sobre esto obviamente sin spoilear me lo puede dejar en los comentarios vale aquí tenemos espérate esto parece como para el boceto de la segunda ilustración digital de serie recortado y alineado con el ángulo del escenario de fondo los fondos se renderizaron primero en 3d así que hubo que hacer algunos ajustes para que el dibujo en 2d del personaje vamos a encajarse de forma natural en la perspectiva de la escena no entiendo nada aquí tenemos un dibujo de de sayori y no hay nada más interesante por aquí así que vamos a comenzar con el let's play que ya sabéis a una cosa súper súper importante es que es para saber si está bien bajado vale ahí está un buen a un buen volumen gente ya vamos a acabar algunas series de hecho ya que vamos a spider-man la serie de spider-man y muy pronto vamos a acabar la serie de the wolf among us así que yo quiero preguntaros qué juego queréis que suba vale y esperate que es esta vale y yo quería preguntaros qué juego que es que suba ahorita tengo cuatro candidatos para subir que sería el don king con country 2 el gta 3 el gta san andrés y el cómo se llama vino crisis y se supone que ya había subido un vídeo mostrando cómo era el crash team racing pero nadie me lo comentó así que si queréis que suba el crash team racing el modo historia lo podéis dejar en los comentarios con mucho gusto y el que el que tenga mayor votación pues ese subo bueno vamos a continuar recordad que esta parte tenemos que esto es mucha lectura así que preparados a traer las vuestras palomitas una soda y vamos a ver qué nos cuenta vale compis un rato después mónica llama la atención al resto del club porque no compartimos ahora nuestros poemas cuando quiero darme cuenta todo a vuelta a la normalidad todos vamos a recoger nuestros poemas hago contacto visual con única que me sonríe de qué se está hablando con sayori no lo sé vamos a preguntar a quien enseño en mi poema primero vale primero ya se lo enseñamos a salir a sayori esperanza que no me acuerdo quién creo que haber un día que creo que fue el último día que mostramos cuando fue primero a sayori ese fue el último día el otro día no aquí le mostramos primero nuestro problema creo que fue a mónica vamos a mostrarle el día de hoy a natsuki sí que es la que menos me cae bien no es que me caiga tan tan mal pero es la que menos me cae bien así que vamos a ver qué nos cuenta me gusta que hay equilibrado todo totalmente equilibrado pues no está mal no está mal eso dicho está más o menos al nivel del de ayer veo a dónde quieres llegar pero no es mi estilo está bien sin más sobre todo lo que me alegría es ver que te estás esforzando pues claro que me estoy esforzando de todas formas porque te importa tanto mis poemas eso no sería más bien un cumplido para mí y que asco no que es que no es que me importe es sólo que alguien del club tiene que asegurarse de que no estén baleando en serio vale y qué pasaría si acabas espantándome y me largo pues dudo que llegas a hacerlo de verdad pues también es verdad me lo paso bastante bien aquí incluso a pesar de tener que aguantar natsuki se pega un codazo en la boca del estómago me pega me pega a mí un codazo a ver si al final me va a dar igual eso de espantarte era una broma sí lo sé no te preocupes lo mío también era broma en qué universo posible se consideraría eso una broma me ha dolido un montón bueno igual a ella le ha parecido gracioso supongo que de eso se trata en el fondo debería tener cuidado con lo que digo acerca de natsuki en fin natsuki me da su poema como si nada hubiera pasado ahora vamos a leerlo ya sabéis lectura rápido seré tu playa en tu mente tus miedos de problemas el asunto pero elegiste por eso pues casas y penas pero tengo un lugar especial una playa a la que iremos más allá de la vista está a su orilla un mar de resplandeciente brilla los muros de tu mente se fundirán bajo la luz del sol celestial seré la playa que se lleve tus penas seré la playa que te libere de tus cadenas seré la playa que haga latir tu corazón de una forma cuyo recuerdo has perdido enterra los amargos pensamientos en la arena con mi mano y que el sol borre tu pena ahora tu inseguridad en el más salado quiero inmortalizarte en todos mis sitios quiero que tu recuerdo quede en tus huellas quiero liberarte de la forma más bella y recuerda porque te adoro cuando nuestros labios y se hayan unido seré la playa que te lleve tus penas, seré la playa que te liberes de tus cadenas, seré la playa que abatir tu corazón de una forma cuyo recuerdo has perdido para mí si me alejas de estar a tu lado si me dejas estar a tu lado seré tu propia playa tu propia huida aprenderás a quererte de nuevo vale si, me dio la sensación de que tan solo escribía cosas negativas así que para mediar quise escribir algo con un mensaje positivo además la playa mola un montón es muy difícil escribir cosas negativas sobre la playa así que primero decidiste escribir sobre la playa y luego se te ocurrió el mensaje que querías transmitir sí, bueno, es por lo que pasó ayer me refiero a cuando Yuri y yo nos percatamos de que había escrito sobre el mismo tema Yuri quiso elegir un tema común y que las dos escribiésemos sobre él o algo así aunque esto es muy típico de ella sugiere que escribamos sobre un tema sencillo para intentar impresionarme con algo que es muy rimbombante va, tanto da, he cumplido mi parte igual a ver, es cierto que el poema me quedó un tanto metafórico y tal pero no tiene nada mal escribir algo así de vez en cuando como mínimo ha sido una práctica excelente si tú lo dices ¿a quién le enseño mi poema ahora? vamos con... con Yuri ¿vale? vamos con Yuri miércoles empezaron a ladrar por acá pero bueno, sigamos por acá buen trabajo, Al tu forma de escribir ha mejorado mucho con el paso de los días ¿te han ayudado mis consejos? sí, vaya que sí me alegro compartir lo que escribimos es mucho más divertido y gratificante de lo que esperaba tengo que acordarme de darle las gracias a Mónica creo que todos nos sentíamos algo incómodos al principio pero ahora parece que todo el mundo disfruta compartiendo lo que escriben y escucha lo que pitan los demás supongo que tienes razón me daba miedo que todo esto se convirtiese en una especie de tarea pesada pero es una buena manera de pasar el tiempo de calidad con las chicas del club sin embargo resulta divertido conocernos mejor a todos y descubrir cómo escribís perdón gente que... no sé por qué de repente me empezó a fastidiar la nariz supongo que... el hecho de que yo escriba también bueno ¿has descubierto lo interesante sobre ti mismo Al? ¿cómo? ya sabes cuánto me gusta decir que el hecho de escribir es una forma muy personal de conectar contigo mismo al final no importa ya lo bien o lo mal que escribas hasta mis opiniones son solo opiniones ¿entiendes lo que digo? como siempre creo que lo más importante es explorar y descubrir que nos gusta me gusta como piensas me da algo de miedo decepcionarte la verdad ¿cómo? ¿por qué dices? es que Ejo siempre escribes de una manera tan sofisticada y tienes tantos consejos para los demás que... no me digas yuri se para a pensar un minuto menudo horror debe ser de ser eso ¿cómo? eso de que me haya convertido en alguien cuya opinión impone tanto que feo por mi parte yuri no es tan horrible como te lo estás imaginando solo significa que respeto tu opinión entiendo entiendo siento darle las vueltas y llegar a este tipo de conclusiones es solo que ya me he acostumbrado a ello a darles demasiadas vueltas a las cosas a que me rechacen yuri ¿qué? ¿qué estoy diciendo? lo siento no pretendía hablar de eso cambiemos de tema vale ¿te aprecias de compartir tu poema? vale toma vamos a leer otra vez la playa una maravilla que tarda un millón de años en surgir donde la mestizante tierra se une a la... a la casa ¿por qué me está fastidiendo ahorita la nariz? ¿sólo puedes construir un castillo? si la arena está mojada pero si está mojada viene la marea acaricia suavemente tus cimientos hasta que te muendas o te derrumbas en el olor repentino abrir y cerrar los ojos y como ese resultado es el mismo tipo pero seguimos construyendo castillos de arena estoy de pie y la espuma baña las tobillas mis heladas se deshace el cepa de pico o la brisa camino sin rumbos regresa ay, perdón perdón gente, es que no puedo respirar vale, continuamos estoy consciente de que la playa es algo precisa para escribir sobre ella pero me esfuerzo un montón en darle un tono metafórico si, ya me... ya me ha contado todo Natsuki ¿en serio? pero no te diría nada extraño, ¿no? tan solo que quería que volviésemos a escribir ambas sobre el mismo tema supongo que para poder comparar mejor las diferencias entre nuestros estilos o nuestros procesos creativos en fin, ya ha sido toda una idea suya pero haciéndolas no me sorprende que quiera hacer algo así seguramente sea todo para intentar lucirse tampoco es que me interese especialmente su estilo a la hora de escribir tampoco cumplí... tan solo cumplí su petición pero... bueno, supongo que no tiene nada de malo escribir sobre cosas sencillas puede ser un soplora de aire refresco, ¿sabes? no me viene mal apaciguar mis pensamientos de vez en cuando si creo que opino lo mismo gracias por compartirlo conmigo vamos vale, vamos ahora con... con Mónica creo que estamos yendo en la forma... eh... inversa como fuimos en el capítulo pasado que era primero... primero Sayori, luego Mónica, luego Yuri y por último Natsuki pero ahorita estamos yendo al revés gente, hay que esperar un momento disculpas por eso si pudiera ponerle mote al... al micrófono, lo haría bueno... hola Al has pensado en que material quieres usar para la lectura... para tu lectura del final festival bueno... estar en el club es una cosa, pero leer delante de un montón de gente... tengo que pensarlo bien estoy leyendo con la nariz apada por si acaso vale, pero sin presiones hagas lo que hagas seguro que sale genial de hecho me encanta verte cuando lo hagas jajaja... en fin, vamos a ver el poema de hoy claro dejo que Mónica coja el poema que estoy sujetando jajaja... que gracioso ¿y eso? no, no, me refiero al poema no, no me refiero al poema, perdón o sea, es gracioso como tus poemas y los de Sayori son cada vez más similares según va pasando el tiempo me sorprende que tengáis una conexión tan fuerte pero bueno, también es cierto que ya habéis pasado mucho tiempo juntos últimamente, ¿verdad? sí, supongo que podría decirse que sí a pesar de que crecimos siendo mejores amigos este último año no nos hemos visto mucho sin embargo, desde que venía el club hemos vuelto a pasar mucho tiempo juntos ajaja, ya veo eso me recuerda Sayori está un poco tristona hoy ¿tú crees? ¿te ha dicho algo? esto... bueno... no habrás estado tonteando con ella, ¿verdad? pues claro que no la he tratado como siempre muy bien solo quería tenerlo... eh, claro sé cuánto te importa sería horrible que le pasase algo malo, así que cuídala mucho Sayori está... Sayori está mucho más contenta desde que te uniste al club ¿qué le habrá pasado así tan de repente? en fin, da igual no es el mejor momento para hablar de esto en fin voy a compartir un poema contigo, ¿vale? esto... como quieras la dama que lo sabe todo hay una vieja historia sobre una dama que recorre la tierra pero la dama que lo sabe toda una hermosa dama que encontró toda la respuesta de todos los significados y los depósitos y todo lo que hay que ganar a buscar una vez que estoy, una pluma por decirlo, víctima de la corriente del viento día tras día busco, busco sin apenas esperanza sabiendo que las leyendas no existen pero cuando todos los demás fallan, me falla, cuando todos me dan la espalda la leyenda es lo que queda, la última estrella que brilla en un cielo crepuscular hasta que un día el viento deja de soplar caigo, caigo, caigo y mi caída no cesa suave como una pluma, una pluma seca sin expresión pero una mano que atrapa entre el pulgar y el índice la mano de una hermosa dama a mí los ojos y su mirilla es infinita la dama que lo sabe todo también lo que estoy pensando antes de que pueda hablar responde con una voz hueca he encontrado todas las respuestas y todas quedan en nada no hay significado, no hay propósito, solo lo buscamos en posibles no soy tu leyenda, tu leyenda no existe con un soplo me vuelve a arrojar al aire cabalgando a los lomos del viento no se que decir gente, al menos me escribí sobre la playa por lo menos algo un poco más de originalidad ah si verdad, considero que aprender y buscar respuestas son el tipo de cosas que dan sentido a la vida no pretendo ponerme muy filosófica ni nada así pero es algo que se me pasó por la cabeza y quise escribir sobre ello entiendo nunca me he parado mucho a pensar en ello de cierto modo es hasta paradójico es decir, si tuviésemos todas las respuestas no dejaría de tener sentido el mundo no dejaría de tener sentido el mundo hay una cosa que me ha llamado la atención parece que todas las integrantes del club prefieren escribir sobre cosas tristes jajajaja, ¿y eso te sorprende? es decir, si todo fuese bien, no tendríamos nada de lo que escribir, ¿no crees? los humanos no son criaturas bidimensionales pensamos que tu lo sabrías mejor que nadie querías decir, ¿querías decir unidimensionales? ah, sí, eso en fin, aquí va el consejo poemil del día ¿te puede la timidez si no quieres compartir tus obras porque temes que no sean lo bastante buenas? puede ser muy duro obtener una respuesta indiferente a algo en lo que te has volcado en cuerpo y alma no obstante, si encuentras más gente que disfrute escribiendo, lo de compartir se vuelve mucho más sencillo porque esa gente no se limita a decirte si escribes bien o mal o mediocre esa gente tendrá en cuenta todo lo que volcaste en tu creación y las cosas que podrías mejorar eso es lo que te anima mucho y que te incita a seguir queriendo mejorar es casi como tener un propio club de literatura, ¿no te parece? ese es mi consejo de hoy, gracias por escucharme bueno, ¿a quién le enseñaré? obviamente solo queda Sayori vamos a ver qué nos cuenta Sayori que creo que es la que tendría el forma más interesante por ser el último es tu mejor obra hasta la fecha está muy bien, Al eh, gracias mmm Sayori hoy ha estado muy callada ¿estás bien? ¿eh? pues claro va todo de maravilla ¿será que estoy un poco cansada? jejejeje ¿quieres echarte una cestejita o algo? no, que va, eso es de bebés no te preocupes por mi, ¿vale? quiero verte sonreír siempre vale, vale oye, Al no sigo un poco sorprendida de verdad creía que intentarías imitar el estilo de Yuri en tus poemas o el de Natsuki pero a fin de cuentas ya ves, supongo que eres la que más le ha gustado ¿por qué? no, uy, se fue la música, cuidado ¿no quieres mejorar tu relación con todas las demás? espera pues claro que sí pero eso no implica que tenga que esforzarme más de la cuenta para impresionarlas sigues siendo contigo con quien mejor me entiendo Sayori oh, qué bonito sé que a veces te complica un poco la vida y a veces me la complicas tú a mí pero estamos en la misma onda o algo así fue así como nació este poema a veces me siento como si fuese lo único de interés que pasa en mi vida por eso mismo a veces me resulta más sencillo escribir pensando en ti ¿Sayori? no Al, no soy digna de esto qué majo eres conmigo ¿por qué haces esto? de repente a Sayori le cuesta que no le timble la voz si disfrutaste con todas las demás si disfrutaste con todas las demás esto sería mucho más fácil ¿Sayori? he hecho un vistazo a Laura para asegurarme que nadie nos haya visto ¿Sayori? creo que es la primera vez que digo esto pero no entiendo qué es lo que estás sintiendo ahora mismo dime qué podría hacer para animarte Sayori nega con la cabeza resopla mientras sigue negando con la cabeza al final se recompone y sonríe no es nada Al es un pequeño nubarrón tonto lamento que hayas tenido que presenciarlo jajajajaja te prometo que no volverá a pasar solo tendrás sonrisas de todo el mundo ¿vale? eso es lo único que importa voy a jugar con las demás hoy me iré a casa un poco antes ¿Sayori? dile a Mónica que no me encontraba bien ¿vale? nos vemos mañana antes de que pueda decir nada Sayori sale del aula canturreando por lo bajo sabéis esto me recuerda mucho a una amistad que tuve y creo que ya se como va la cosa ahora ya se porque el jugo decía que si tienes depresión no juegas esto he tenido depresión pero esto me recuerda muchísimo a algo que tuve no voy a decir quién es aunque es muy posible que esa persona si lo esté viendo ahorita mismo pero no creo que vea esto o quién sabe si Mónica bien vosotros tres ya hemos compartido los poemas ¿no? ¿por qué no empezamos sin pasar eh? quieta ahí es cosa mía o acabas de decir algo muy raro ¿eh? es cierto ha sonado fuera de lo normal ya sé no te has referido al grupo como tu muletilla habitual ¿cómo? no tengo ninguna muletilla uff ¿por qué está tan raro hoy el ambiente? hasta Sayori está afectada un ambiente enrarecido suele presagiar cosas terribles sí puede que en tus libros mira lo único distinto es que Sayori no está aquí ¿eh? es verdad ay Sayori siempre ayuda a levantar el ánimo ¿no? cuando no está ahí es como si nos faltara algo ¿dónde nadie se se ha metido? ¿dónde nadie se se ha metido? pensaba que había ido a... a... a mear Natsuki eh... Natsuki por favor esa boquita no me rayes lo cierto es que no se encontraba bien y ha vuelto antes a casa no me digas espero que esté bien ¿estás de coña? con los días que había para no... con la de días que había para no ir con ella la dejas a su suerte justo cuando se encuentra mal me da a mí que alguien se ha quedado sin su media naranja ¿qué? no en primer lugar deja de malinterpretar mi relación con Sayori y en segundo lugar hoy he estado evitándome así que no quería forzarla ¿eh? ¿por qué pone Yuri esa cara de curiosidad? no me lo esperaba de ella venga vamos a calmarnos he hablado con ella y no hay ningún problema ¿y qué te ha dicho? en fin, centrémonos en los preparativos para el festival decidimos qué hará cada uno de este fin de semana yo ya tengo claro lo que quiero hacer es verdad Natsuki prepara los cupcakes pero necesitamos un montón y de distintos sabores Natsuki ¿podrías hacerlo todo tú sola? acepta el desafío ¿en cuanto a mí? me encargaré de imprimir y reunir los poñetos de poesía Sayori me echará una mano con el disco ¿y Yuri? le empezaron a laer a los perros Yuri, ¿tú? perdonadme ¿me ayudáis a pensar algo para Yuri? no, no vale para nada no qué va, no es eso eres la más talentosa de todas que lo sepas no es eso que también se ha se ha enfurruñado oh, qué ciego estado no he sabido valorar a Sayori y ahora que ya no está tienes aún más presión ¿eh? sí, es posible pero si no me hago valer como líder, no creceré como persona vamos, Yuri tienes una letra preciosa, ¿sabes? ¿por qué no preparas carteles y decoraciones para crear ambiente? ¿para crear ambiente? esto pues... me... me encanta crear ambiente la expresión de Yuri cambia de so... de sopetón después de que... después se concentra en su pupitre y empieza a sentir parece que tu cabeza va a toda pastilla fantástico serás de muchísima ayuda, Yuri esperense un momento estoy escuchando ruidos por acá, pero bueno, sigamos serás de muchísima ayuda, Yuri y ahora... solo quedas tú al... el único y verdadero inútil jajajaja no digas eso ah, ese fue yo el que dije el único y verdadero inútil creo, no alcancé a leer Tatsuki y Yuri tienen bastante faena no estaría de más que les echaras un cable aunque también podrías ayudarme a mí te lo agradezco un montón ¿eh? espera, Monika insinúa que debería pasar el fin de semana con una de las chicas del club ¿qué narices se supone que debo hacer? decir no, no me vendría mal algo de ayuda bueno, aunque no sepas cocinar, siempre puedes encargarte del trabajo sucio Mónica no me deja opción y tampoco puedes quedarte en brazos cruzados Natsuki Natsuki se inventa toda la clase de excusas Natsuki, si no recuerdo mal dijiste que podías encargarte tú sola de cocinar, ¿no? puede que a Al no le haga gracia ayudarte si lo hace sentir como un estorbo exacto, con Yuri quería ir con Natsuki pero recordé que Natsuki es un poco repelente así que... con quien más me estoy inclinando ahorita sería con Yuri creo yo, pero bueno, vamos a ver por tanto, será mejor que ayude con las decoraciones espera, yo no he dicho eso además, ¿qué tiene de difícil preparar unas pocas decoraciones? mucho me temo que estás poniendo excusas para que Al pero, ¿qué dices? es un trabajo sumamente meticuloso y cocinar, ¿no? ¿qué te piensas que...? chicas, chicas relajémonos un poco al final el que debe decidir a quién ayudar es a Al además ay, espérame mil disculpas mil disculpas que no aguantaba bueno, continuamos a ver no ha tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo conmigo, ¿sabéis? estoy segura de que quieres acabas de decir que... yo tampoco me lo esperaba de ti lo siento, perdón solo lo he dejado caer uff podemos acabar con esto de una vez? digo, ¿podemos acabar con esto de una vez? sí Ale, estás de acuerdo, ¿no? todo depende de ti por supuesto hmm muy bien en ese caso, las chicas me miran fijamente a ver vamos a apoyar a Sayori ay, esta decisión sí se la ve difícil gente bastante, bastante, bastante difícil con Natsuki es muy repelente quisiera ir a ayudar a Sayori pero sin embargo hay una cosa que no me está agradando y es que en este juego no me quiero encariñar con nadie al menos en un sentido amoroso y ahorita todas las chicas están pensando me están metiendo ya prácticamente en la boda con Sayori por eso no quiero ir si por mí fuera yo iría a ayudar a Sayori pero quiero algo entretenido y Sayori parece estar enfermo y todo o sea, aparte de que me la me van a poner en pareja con Sayori también no sé si está con algo me dice que está con fiebre o alguna cosa y no me no me siento bien para ponerme en plan deprimido así que solo me quedaría Yuri y Mónica con Yuri no sé es que Yuri siento que la gran mayoría de gente iría con Yuri porque físicamente supuestamente sería la mejor o con Mónica iría con Mónica porque es la jefa la líder del club y quisiera conocerla más pero pero ya o sea es que con Mónica ya entablamos una ya estuve intentando llevarme bien pero parece que Mónica también está interesada en nosotros así que también quiero evitar esa relación lo más próximo sería con Yuri pero con Yuri también parece que vamos con vamos con Yuri vale que parece ser la menos desinteresada en poner en poner mal las cosas porque ya sabéis Sayori y Mónica parece que pinta que pinta algo de enamoramiento y eso te causa problemas y Natsuki es una chica repelente y también causa problemas así que creo que con Yuri nos iría mejor bueno creo que le seré de más utilidad a Yuri a mi? lo dices en serio? por qué ibas al no Natsuki es evidente que vas a soltar una bordería no quería decir que entonces piensas ayudar a Yuri al? si esa es mi intención me alegro tengo la mala costumbre de darles demasiadas vueltas a estas cosas en fin creo que tu ayuda me vendría muy bien me alegro de oír me alegro de oírlo Natsuki podría encargarte de los cupcakes tú sola? por supuesto ya he dicho que podría apañármelas vale vale es evidente que Natsuki está un poco resentida es que no quiero ir con Natsuki es muy... es esa chica... no sé, no sé ya sabéis, esa chica que... media... presumida y cuando... cuando... que le encanta pelear con las demás personas vale eso es todo lo que teníamos que hablar si, creo que sí tenéis ganas gente? bueno, no sé si esta sea la forma más adecuada de decirlo pero sí, supongo que un poco Al, opinas lo mismo? yo? tengo curiosidad por ver cómo va la cosa me basta me basta y tú que dices Natsuki? Natsuki? que? porque me grita de él todo el mundo? no he dicho nada no no quería decir eso ah Yuri nos mira uno a uno nervioso lo siento mucho no sé por qué es... me... me ha elegido a mí además los cupcakes son los mejores que he probado quedan perfectos con mi té y nada de lo que haga estar a su altura así que... así que... espérense ay no es covid gente por si acaso esperemos que no que... esperen un momento ya os dije gente, no es covid es alergia bueno, vamos a continuar que sí, que sí que esto no me lo esperaba la verdad ¿por qué? mmm... bueno, soy yo la que está actuando de forma inmadora hasta que por fin se dio cuenta no sé de sobra sin embargo, eres tú la que intenta animarme sé que no se me da... sé que no se me da muy bien lo siento si he dicho algo malo Natsuki no es la única sorprendida las palabras de Yuri también nos pillan por sorpresa a Mónica y a mí por lo que le cuesta hablar animar a alguien le debe de suponer una tarea eh... titánica aunque creo que entiendo el motivo Yuri intenta hablar como Sayori le ha salido el tiro por la culata pero eso es algo que habría dicho Sayori en un momento como este porque ella siempre procura hacer sonreír a los demás y que se sientan bien consigo mismos no en parte lo aprecio me lo he tomado demasiado a pecho lo siento eso sí, quiero dejar algo claro mis cupcakes serán la mejor parte de todo el evento ajá te creo sí espero ver vuestra mejor versión dicho esto hemos terminado por hoy será mejor que volvamos a casa venga, todos fuera todo el mundo recoge sus cosas ya era hora, ¿no? sigo a Mónica y a Natsuki fuera del aula mientras charlan de sus asuntos madre mía esta bendita la gría sigo a Mónica y a Natsuki a ver, a Mónica y a Natsuki fuera del aula mientras charlan de sus asuntos esto ¿eh? me doy la vuelta perdona pero me he dado cuenta de que no sé cómo contactarse contacta... contactarte este fin de semana pues por el celular, por el WhatsApp, por el Facebook, por el Twitter o por Call of Duty por el que sea no creo que la gente se contacte por Call of Duty tienes razón no puedo creer que se me... no puedo creer que se me haya pasado ¿quieres que te den mi teléfono? sí, creo que será lo mejor de acuerdo Yuri y yo intercambiamos nuestros números de teléfono vale me pasaré por tu casa este domingo ¿eh? ¿por mi casa? ¿algún problema? no en absoluto pensé que como soy yo el que va a ayudarte quedaríamos en tu casa sí, tiene sentido pero si no te importa preferiría ir a la tuya muy bien en ese caso no tengo ningún problema por algún motivo decido no insistirla además tampoco es que me importe solo tengo que ordenar mi habitación espero poder ayudarte en algo no soy tan creativo como tú no te infravalores, Sal creo que tenemos un equipo muy productivo aunque solo haya decidido ayudarme porque te sabía mal un momento no lo pensarás en serio, ¿no? no sé te cuesta pensar otro motivo por el que podrías haberme elegido te olvidas del motivo más obvio y es que ha decidido ayudarte porque quiero pero... Yuri se pone a pensar con cara de preocupación Yuri le estás dando demasiadas vueltas querías que te avise cuando estuvieras pensando demasiado, ¿no? ¿eh? no me había dado cuenta lo ha encantado, de verdad no tiene más misterio ¿me crees? te... Yuri se pone a pensar de nuevo me mira directamente a los ojos un buen rato sí, te creo como si... como si... como si le supiese un esfuerzo tremendo Yuri lo dice y se relaja por fin tengo muchas ganas de que llegue el domingo sí lo mismo digo tras ese intercambio de palabras salgo del aula eh... seguido de Yuri vale, entonces tenemos que enfrentar va a enfrentarnos a Yuri, esto no es Dragon Ball Z tenemos que... eh... trabajar con Yuri a ver no me lo puedo creer ¿Yuri va a venir a mi casa el domingo? tengo la ansiedad por las nubes aunque estoy muy acostumbrado a tratar con ella a saber lo que pasa cuando nos veamos fuera del instituto es más, ha dicho que tenía muchas ganas ¿será esta la oportunidad de que suceda algo entre nosotros? o me estoy precipitando créeme que te estas precipitando bueno, en estos videojuegos puede pasar de todo desde las cosas más bellas del mundo hasta lo más... eh... perturbador que pueda haber es un juego de terror, o sea en el que todavía no hemos visto nada de terror el tiempo dirá pero no podré sacármelo de la cabeza hasta entonces en serio, me muero de ganas así pasa, compañero Al amigo Al ya es domingo estoy cada vez más nervioso por la visita de Yuri no paro de repetirme que no hay motivo alguno para ponerme así pero no ayuda mucho Yuri es muy introvertido y por lo general se lo guarda todo para ella seguro que se abre un poco cuando estemos a las dos a solas mientras tanto nos hemos enviado algún que otro mensaje al principio era muy retraída pero no tardé mucho en aprender más sobre ella pero dejando a Yuri de lado no he sabido nada de esa Yuri desde el otro día cuando se marchó temprano del club tampoco es que nos enviemos mensajes constantemente pero en el fondo no puedo evitar preocuparme por ella después de lo que me dijeron tanto ella como Mónica no sé si debería ignorar sus sentimientos cuando puede que me necesite es que es complicado, es complicado gente yo como muy buen amigo obviamente iría a ayudar a Sayori pero no quiero, no quiero que no quiero una relación amorosa con el protagonista y Sayori con nadie porque ya sé como, o sea no es que me he spoileado sino que tengo un mal presentimiento de involucrarme amorosamente con alguien tiene la pinta de que los finales van a ser muy crueles y por eso no quiero, ya lo he dicho, no quiero, no quiero eso decido hacerle una visita a Sayori antes de que venga vale, eso me parece muy honesto de tía en lugar de preguntar le aviso sin más de que estoy en camino como hemos hecho siempre cuando llego a su casa llamo a la puerta y entro directamente en el pasado quedábamos tan a menudo que entrar a la casa de otros sin avisar se convirtió en lo más normal del mundo la casa está en silencio Sayori no está en la planta baja así que deduzco que se encuentra en su habitación es extraño que no haya bajado corriendo a recibirme me dirijo a su habitación donde por fin la encuentro Sayori, ¿estás aquí? hola toma asiento en el cuarto Sayori fuerza una sonrisa pero es evidente que no es la de siempre con esa ropa se la ve muy rara nos quedamos un minuto en silencio hace tiempo que no aparecías de esta forma, eh si es verdad hacía la tira pero todo sigue básicamente igual, ¿no? la habitación de Sayori está patas arriba en su estado natural pues desde este punto de vista se ve una habitación muy arreglada de hecho está más arreglada, creo que más arreglada de lo que yo la tengo bueno, tampoco es la gran cosa, yo si soy una persona bastante ordenada además lleva años con los mismos peluches y adornos en las paredes, me gusta este de aquí esta vaca, este, está bonito jejeje, si vienes más a menudo no estaría tan desordenada a fin de cuentas siempre la limpio cuando vienes ¿a qué se debe esta visita tan repentina? ¿no se supone que habías quedado con Yuri? sí, pero... eso iba a preguntar, ¿cómo lo sabe? ¿ya le contaron? Sayori ya se había ido cuando decidí a quién ayudara en la última reunión ajá, se quedó detrás de la puerta escuchando espiándonos ya entiendo bueno, más así, me lo ha comentado o bueno, también se lo puede haber comentado cualquier chica es normal que me mantenga al tanto de los preparativos del festival, ¿no? ah, tienes razón ¿pero qué hay de ti? ¿no ibas a ayudar a Mónica? pues claro pero lo hago por internet no habíamos quedado en reunirnos ni nada ¿entonces los únicos que hemos quedado en persona somos Yuri y mi persona? sí el silencio se adueña de la habitación de nuevo Sayori mira a la nada se está portando de una forma muy extraña decide abrir el melón de una vez por... ¿el melón? ¿qué es el melón? solo quería saber cómo estabas espérate un momento, gente bueno, sigamos solo quería saber cómo estabas el bienes te fuiste sin avisar sé que estás mal, no puedes ocultármelo te conozco como la palma de mi mamá ya, Sayori sonríe y niega con la cabeza pues es una faena, Al es una faena, Al ¿eh? ¿por qué no podemos estar... ¿por qué no podemos estar como siempre? pero es que tú no estás como siempre, mujer es todo culpa mía si no hubiese bajado de la guardia no te habría dicho cómo me siento si no hubiese cometido un error tan tonto no te habrías preocupado por mí no te habrías venido a verme y mucho menos habrías pensado en mí en este momento aunque supongo que me lo merezco, ¿no? es mi castigo por ser tan egoísta por eso el destino ha querido que vengas hoy aquí sólo quiere torturarme jejeje Sayori agarro a Sayori por los hombros ¿qué tonterías estás diciendo? ¿te estás escuchando? sabía que te pasaba algo no se me ocurre otra razón por la que podrías estar así cuéntame de una vez, por favor si no, no podré parar de pensar en ella ah... jejeje Sayori esboza con una sonrisa falsa me has puesto en aprieto a él, pero... te equivocas, no me pasa nada siempre he sido así sólo lo estás viendo por primera vez ¿ver qué? Sayori, ¿de qué hablas? jejeje, ¿en serio me vas a obligar a decirlo? ¿en serio me vas a obligar a decirlo? bueno, supongo que no me queda otra el caso es que he estado lidiendo con una depresión bastante fuerte toda mi vida lo que os dije, gente esto es muy parecido al peor trauma que tuve en mi vida con una persona no sé si esta persona estará viendo esto, la verdad pero no lo sé bueno, continuemos, ¿vale? ¿qué te parece? ¿por qué crees que llego tanto a la clase todos los días? es porque la mayoría de las veces ni siquiera encuentro un motivo para levantarme de la cama ¿qué sentido tiene hacer nada cuando se desobra lo poco que valga? ¿qué sentido tiene ir a clase? ¿qué sentido tiene comer? ¿qué sentido tiene hacer amigos? ¿qué sentido tiene hacer las cosas por los demás que se preocupen por mí y malgasten su energía conmigo? así es como me siento por eso quiero hacer felices a los demás para que nadie se preocupe por mí me va a hacer llorar me he quedado de piedra ni siquiera sé cómo responder ¿cómo es posible que Sayori me haya ocultado esto todo este tiempo? ¿de verdad estaba tan desesperada porque dejase de pensar en ella? Sayori, ¿por qué? ¿eh? ¿por qué no me lo habías explicado? me siento traicionado con lo... la de tiempo que hace que nos conocemos de veros había... habría hecho todo lo posible por ayudarte por poco que fuese me habría esforzado un poco más en hacer tu día a día un poco mejor por algo soy tu amigo solo tenías que decírmelo no entiendes nada Al ¿por qué piensas que no te lo he dicho? de haberlo hecho habrías perdido el tiempo preocupándote por mí en lugar de centrarte en las cosas más importantes no quiero que nadie se preocupe por mí cuando alguien lo hace me deja una sensación agridulsa a veces es agradable pero al mismo tiempo es como si me golpeen la cabeza con un bate jejeje por esa razón estaba tan empeñada en que te hicieses amigo de las demás para mí no hay nada mejor que ayudar a que todo el mundo se lleve bien pero entonces descubrí algo más al ver como eras cada vez más cercano al resto de las chicas del club no sé sentí como una lanza atravesa hacia mi corazón ahí lo tienes por eso he llegado a la conclusión de que el mundo quiere torturarme todo lo que hago acaba del sufrimiento jajaja es verdad no lo entiendo señor y soy incapaz de comprender como te sientes pero tampoco lo necesito si puedo ayudar a que dejes de sufrir haré todo lo que esté en mis manos no Al no hay nada que puedas hacer nada en absoluto lo único que podría ayudarme que todo volviese a ser como antes pero era una egoísta por fin te has mostrado lo abyacente que soy las lágrimas surcan en las mejillas de Sayori dice que te unieras al club de literatura por puro egoísmo por eso me han castigado el corazón me duele de una forma que no acabo de comprender y por si fuera poco has tenido que venir y también has acabado herido soy débil y egoísta nada más por eso pienso aceptar estos castigos me merezco todo y cada uno de ellos inconscientemente vuelvo a acoger a Sayori por los hombros aunque esta vez la traigo hacia mi y la abrazo con fuerza no aplaudo un solo aplauso vale porque ahorita esta parte se puso bastante bastante buena como os dije gente no voy a decir nombres ni nada pero es exactamente lo que a mi me paso y... es delicado tranquilo es que no estoy llorando todavía todavía no estoy llorando pero tampoco es que quiero dejar de jugar porque de hecho más que nada es por el tiempo ya llevamos un buen rato voy a ver si puedo seguir grabando el siguiente capítulo de seguido que esta super interesante así que muchas gracias a todos y nos veremos en el siguiente capítulo y que para mi es ya mismito así que vamos a ver que pasara con Sayori y bueno vamos a ver